O la santiparra, o el pastel de papa, de carne, se lo mandamos ahora, Claudete. Acá estoy. Bueno, a ver, ¿qué tenemos allí al lado? ¿Tenemos una guarnación de qué? Acá está, mire, acá es como quedó nuestro... Alcachofa o nuestra... Ah, así nos quedó, entonces, así nos va a quedar... Los alcauciles. Así nos va a quedar el alcaucil. El alcaucil es una ensaladita tibia. Saltadito, que está saltadito con ajito. Tiene un ajito y tiene... Y ahora le vamos a poner un poquitito de oliva. Escuchame. Y nada más. Tiene un ajito y tiene una cebollita, no. No, tiene ajo, perejil. Perejil. Y está saltado nada más así con un poquito de limón. Es lo único que tiene. Genial. Y conserva mucho el sabor. Si no sabe el aroma que hay acá, un aroma rico. A usted le gusta el alcaucil, así que esto le va a encantar. Sí, 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 sí. Me gusta el alcaucil. Bueno, y el pastel, por supuesto, yo dije que lo tenía que llevar al horno. Lo llevé al horno, le puse queso ya para que se empiece a gratinar. No sé si se habrá gratinado. Pero bueno, lo vamos a buscar y vamos a ver cómo quedó. ¿Me parece? Va, me parece genial. Mientras tanto, les digo, mientras tanto, los invitamos a que se queden porque 12.30 ya llega Agustina Bassi para arrancar esta semana de información. Muchísima información está trayendo Agustina para N1230. Por supuesto que también los invitamos a que se queden con toda la programación de la radio. Y te quiero decir, Claudio, que está Agustina ahora mismo en el estudio prestando toda la atención de este pastel de carne. Yo sé que ella me presta atención. Y me ha pedido algunas veces algunas recetas y todo. Es muy culinaria. A ella le gusta mucho cocinar, me parece. Sí, pero cocina para ella sola. Ah, es verdad. Son las porciones para ella. Miren qué bueno que está. Ya está medio relacionadito. Está bueno. ¿Quiere que le dé de comer al señor Joane o no? Yo lo que diría, no cortes en porciones. Agarrá un cucharón, una cucharada de ahí, de donde sea. Del medio. No, al menos la caliente. O quiere que use la cuchara de... Dile la cuchara que me dio práctica, mire. ¡Oh, oh, oh! Viene risa de Joane. ¿Te gusta esta? Me encanta. A ver, tenés un platito ahí. Emplatame, emplatame un pastel de carne con alcauciles de conguarnación. A ver, vamos a poner un poquito de los alcauciles acá, un poquitito. A mí me encanta esto. La verdad que parece tonto, pero está bueno. Para el emplatado, en términos generales, para el emplatado. Primero se pone la guarnación y luego el pelo. Para el emplatado. Ah, no, no. Eso es independiente. Cada uno. No, no, no. Puede ser que primero ponga lo principal y después le pone la guarnación. A ver si lo podemos enganchar acá. Ahí está. Ahí está, mire. Uf. Tucu, tucu. Ahí está. ¿Cuánto lo cobramos, Nacho, este plato? ¿Cuánto cobramos? Poneme un poquito más. Sí, le pongo más. Yo no tengo problema. Imagínese qué problema voy a tener. Poneme un poquito más. No, eh, tanto no. Está bien, está bien. Sí, sí, sí. Pérez, ahora no me digas poco. ¿Qué más cuadrado? Ahí está. Dos cuadrados. ¿Cuánto le cobramos a esto en guarnación? Haceme, ¿sabés qué? Haceme un jaspeadito de algo rojo, un pimentón por arriba del queso. Espere, espere. Haceme una magia, un polvo mágico. ¿Cuál quieres? ¿Picante o quieres el otro? Picante. Picante. Ya me parecía que me iba a pedir picante. Ahí vamos, eh. Perfecto. Perfecto. Ahí está. Muy bien. Servido así como está. 475 pesos. Bien, 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 bien. 475. ¿Me animás? Se va a ganar. 550 con copa de maldito. Y ahí entonces despega el vuelo 1527 con destino a las fauces de Matías Yoane que en este mismo momento ya abrió las puertas del aeropuerto y aterrizó y nos dice que es pulgar arriba. Claudio Bernacha con nosotros. Claudio, querido. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Nos vemos mañana. Ahí estamos. Santi Ruso. Hasta mañana. Muchísimas gracias a todos. La invitación ya está hecha. Se queda con Agustina Bazzi y después con toda la programación que tenemos preparada para ustedes en el canal de la ciudad particularmente. Mañana volvemos a encontrarnos a las 10 de la mañana en el canal de la ciudad con Hoy nos toca. Chau, gracias. Chau, chau. Mi fiesta, mi aventura, mi rebajo Cuando la vida me tiene desencantado No necesito